Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Por el suelo, por el suelo, por el suelo, por el suelo. Mentira lo que dice, mentira lo que va, mentira lo que duece bajo la oscuridad. Mentira, mentira, todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo y todo es mentira porque será. No, 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 no. So I'm black man, holding all the people of the city by the bank, those crazy women are begging all my food. I'm a king of the bando, king of the bando. I'm here when I come, I'm king of the bando, king of the bando. I'm here when I come.